Con su permiso, señor Presidente. Michoacán de Ocampo. Está a unos días de decidir su destino, de decidir si quiere ser sujeto de una imposición caciquil en donde se demuestra la obsesión del poder, la última oportunidad que tiene el Presidente Calderón para tratar de aparentar que puede tener capacidad para que su partido gane la presidencia de la República. Michoacán se pregunta hoy cuál será su destino si lo que lo ha caracterizado es la violencia, la reprobación de los elementales derechos de los ciudadanos es una tierra sin capacidad de gobierno. Por eso, creo que Michoacán es hoy tema de la tribuna máxima de este país porque está ante un parteaguas, porque ve que se trata de imponer una decisión desde los pinos y por otro lado, ve un ambiente de ingobernabilidad, de inseguridad en donde el tejido social se ha roto sin discusión. Por eso, el Presidente Calderón no ha escatimado en dar un uso electoral y político a los recursos públicos. Por eso, ha orientado programas sociales al proselitismo a favor de su partido. Por eso, ha ordenado a sus secretarios y delegados a trabajar la gestoría de quienes no sean panistas. Por eso, no ha dudado en propiciar una elección de Estado en Michoacán. Para Calderón, el fin justifica los medios. Y para muestra, un botón. Hace un momento ya se hizo la denuncia, que hoy también me sumo a ella, y que habla el periódico Impacto, al señalar esta grabación, que es reflejo fiel de todas las marrullerías y las acciones de un servidor público panista de la zagarpa en donde hace y da instrucciones para coaccionar el voto. A usted, señor Presidente, dejo este video para que pueda ordenar, sea consultado por quien así guste y corrobore los hechos y los dichos que aquí se han señalado. Este funcionario, hoy solamente, sin descaro alguno, se entrevista con la candidata a gobernadora de Acción Nacional en un desayuno en horas que son de trabajo y que son para el servicio público. Aquí vemos a Esteban Cruzaley, que algo debe decir su segundo nombre, Cruzaley Díaz Barriga, reunida con la candidata de Acción Nacional. Estos son los hechos. Esto es lo que este gobierno panista ha enseñoreado en esa campaña y en esa obsesión presidencial en Michoacán. Esto no se merece Michoacán de Ocampo. Por eso, hoy, llamamos a la reflexión de los michoacanos para que le den rumbo y destino a su país, a su Estado, para que pueda quitarse esa acción de intimidación que han sido víctimas, para que puedan rechazar la calumnia hacia liderazgos opositores a su partido, para que no permitan ese derroche de dinero en campañas, esa publicidad y propaganda transestatal, esa compra en especie de votos, esa exaltación por lo religioso, a esos funcionarios que sin descaro alguno promueven el voto, esa utilización perversa y antiética de la utilización de los recursos públicos en las campañas electorales. Felipe Calderón decidió que Luisa María Calderón sea gobernadora, pretende una elección de Estado. Es lo que hoy estamos denunciando, es lo que los michoacanos van a impedir el próximo domingo. Michoacán no quiere dinastías ni casicazgos, pese al dinero y al uso faccioso del presupuesto federal, a la alianza del PAN con poderes fácticos, los Calderón no ganarán la gubernatura. Michoacán será para el PRI, que tiene el mejor candidato y el mejor programa en Fausto Vallejo. Así será el domingo. Es cuanto, señor presidente.